Hola amigos de HS Performance, ¿cómo están? Buen día. Hoy tenemos esta Toyota Avanza 2016, la cual viene con el check encendido y nos viene con un código referente a la válvula del EVAP. Entonces, dice fallo en el sistema de la válvula del interruptor de vacío de la pulga del evaporador. Y pues hacer una inspección visual aquí en el vehículo. Esta es la válvula. En cuanto vine aquí y moví, me cuenta que los cables estaban trozados. Aquí los cables, yo creo que por eso hay una cinta que le ponen. Con el tiempo se ha tronado y pues toco este fallo. Pues lo que haremos es aquí quitar el conector, bueno, quitar la cinta, el conector, mocharle aquí, ponerse el motín, soldar y listo. Borrar código y ver que pueda seguir. Con esta Avanza 2016, la cual pues ya les diré anteriormente, ya reparamos aquí el cableado. Y para probar si sirve, ¿cómo lo haremos? Aquí, yo en mi escáner de hotel, tenemos para hacer pruebas activas. Entonces, se meto a pruebas activas, se meto a la válvula de purga para poder probarla. Se meto a todos los datos y pues lo único que os va a interesar es el ciclo de trabajo de esta válvula. Se dice que está alta el 0%, pero si yo le pongo al 100%, ¿la escuchan? ¿Cómo empieza a trabajar? Entonces, le regresa al 0% y pues deja de trabajar. Entonces ya con esto resolvemos el problema de esta camereta y está lista para irse a chambear otra vez. Saludos, ¿qué tal? Un buen día. Síguenme en redes sociales, les estaré dejando por aquí y cotidense un servicio conmigo.